La, primero la centralización geográfica, que estaba enfocada hacia el sur de la ciudad y se pensó que era muy importante ya por el problema de la densidad tan grande que tenía la ciudad universitaria en cuanto a instituciones de educación y se vio la conveniencia de centralizar geográficamente y luego posteriormente también académica y administrativamente la Universidad Nacional Autónoma de México. Se somete a consideración del Consejo Universitario en agosto de 1974 y se autoriza la creación de las ENEPS. La primera fue Cuauticlán y después viene Acatlán e Iztacala en paralelo y luego posteriormente Aragón y Zaragoza. Entonces a mí me tocó la oportunidad de venir aquí por el hecho de haber participado en ese equipo de investigación. Para mí es una gran experiencia porque vengo como profesor y también como un analista de planeación a cuyo cargo quedó cuidar mucho el crecimiento estructural y organizativo de esta honorable facultad. Mi primera impresión fue de impacto de incredulidad porque yo estaba acostumbrado que la Universidad Nacional Autónoma de México era allá, CEU. Y sin embargo dudaba mucho de que esto como profesor habiendo trabajado allá. El venirme acá me cuestionaba mucho, pero gracias a la buena voluntad del maestro Lian Karp y el primer director, el licenciado Baúl Béjar Navarro, me dieron confianza y me permitieron llegar aquí con un alto nivel de seguridad. Y pues no me arrepiento de ello, porque este ha sido el gran regalo de mi vida profesionalmente. En todas las etapas que he colaborado aquí me siento muy orgulloso, muy orgulloso y muy agradecido a la vida de esta experiencia. Pasar al edificio A7 donde estaba proyectada la primera oficina del director, donde supuestamente iba a ubicarse el área de planeación, la unidad de planeación. Todo lo demás era desierto, campo abierto, un espacio nada más para la proyección de la llegada del transporte que está aquí en el andén del estacionamiento. Llegaban aquí, estaba programado y se hicieron la llegada de los camiones que salían de allá de Chapultepec directos hacia acá. Y entonces era así pues un inicio, que tenía cuatro edificios primero. Como todavía no había personal que atendiera la recepción de documentación de los primeros alumnos que llegaron, me tocó como dos días atender la recepción de documentos ahí en el edificio A5. Ya estaban las ventanillas y me tocó apoyar en ese sentido. Aproximadamente cuatro, alrededor de cuatro mil y tantos estudiantes en 75. Y ahora son aproximadamente unos alrededor de 20 mil. Claro, si viene la comunidad externa llegamos a los 33 mil. Para mí es parte de mi vida pues. Y pues soy muy feliz, soy muy feliz con el hecho de que la vida me ha permitido llegar a ver estos 45 años. Y aún soy muy feliz porque todavía tengo la esperanza de seguir adelante. Orgullosamente, ¿verdad? Y de cada día mejorar mi trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!